¡Aplausos! Desde hace más de un año, pero bueno, llevo desde 2015 como administrativa, atención al cliente de manera más tradicional. Y bueno, podéis ver, contactar conmigo a través de la web o de todas las redes sociales, arrobaipavirtual, aunque estoy más activa en Twitter. Y bueno, lo primero, quiero preguntaros a ver si sabéis qué es un asistente virtual, a ver que levante la mano quien sí sepa más o menos lo que es. Bueno, veo manos levantadas. Ahora vemos. A mí me gusta definir un asistente virtual como esto, una navaja multiusos, porque al final un asistente virtual puede hacer prácticamente cualquier cosa. Desde atención al cliente, web, investigación de mercado, administración, redes sociales, cualquier cosa que se os ocurra se puede delegar. Siempre que la persona tenga los conocimientos, claro que somos humanos, todavía no somos Siri ni Alexa. Pero para daros un poco una definición más extensa, un asistente virtual es una persona a la que puedes delegar cualquier tarea que no quieras o no sepas hacer para que la haga igual o mejor que tú. Porque al final vosotros, los clientes también sois humanos, no sabéis hacer todo y hay que buscar la alianza de esa persona que te complemente y tenga los conocimientos o sepa hacer o quiera hacer esas tareas que te faltan a ti. Pero como definir todas las tareas que puede hacer un asistente virtual sería imposible y tengo diez minutos solo, os he traído seis ejemplos que son como los principales de qué tareas puedes delegar en un asistente virtual de WordPress. La primera es maquetar post, al final todo lo que tenga que ver con la maquetación del texto, añadir enlaces, imágenes, la cabecera o programar cuando se va a publicar. Todo eso se puede delegar sin ningún problema, le das los contenidos y ya es como que se publica solo. Cambiar fotos y textos está un poco relacionado, pero como todo en general de la web, si tienes un e-commerce, si tienes la oferta del mes o algo de eso, pues cambiarla de mes a mes. O si quieres cambiar las cabeceras porque has hecho un rebranding y quieres poner los nuevos colores y quieres cambiar todas las creatividades del blog, cualquier cosa que tenga que ver con imágenes y texto. Cambiar o añadir bloques, un poco en la misma línea, pero si quieres añadir los testimonios o que el móvil se vea abajo o arriba la imagen mejor para que quede mejor, todo lo que tenga que ver al final puedes delegarlo y es súper delegable. Esto, que también creo que es súper delegable porque cuando generas contenido o tienes un e-commerce, lo que te gusta es o generar ese contenido o tener tu tienda online, pero estar contestando a clientes o a reseñas que te dejan al final es la parte como más rollo, pero necesaria porque tienes que atender a tus clientes y a tus seguidores. Al final, con la frecuencia que tú acuerdes con tu asistente virtual, ya sea al día, a la semana o según cuántos comentarios o reseñas suelas recibir, ella se puede encargar de contestarlos, de moderarlos y de gestionar todo ese tipo de cosas y a lo mejor tú entrar si ha habido alguna reseña de una estrella o alguien te ha puesto un comentario que tengas que atender tú más personalmente. Los mantenimientos. Ya sea que ofreces servicios de mantenimiento web o para tus propios proyectos o site project, al final es súper importante tener actualizados los plugins, los temas, todas las versiones de WordPress y al final no tienes que estarte preocupando de hacer esos mantenimientos. Yo lo que suelo hacer cuando hago este tipo de servicios es mandar un reporte de la web que he actualizado y con eso si ha habido algún fallo, sí que lo atiende mi cliente, si se ha roto algo o si ha pasado algo. Pero si no ha pasado nada, él no tiene que estarse preocupando de actualizar esas webs. Y la atención al cliente. Esto no es con el propio WordPress, pero al final si tienes cualquiera de los negocios que nos ha dicho Fernando Puente en la primera charla y tienes que atender a cliente, al final ese primer contacto siempre queda mucho más profesional si la asistente virtual controla de WordPress o sabe de lo que le están hablando y no tiene que estar a lo mejor tres días averiguando qué era el plugin o qué era lo que le estaban preguntando. Y bueno, estos eran los seis ejemplos. Hay muchos más porque ya te digo, se puede delegar cualquier cosa que se os ocurra, añadir productos a una tienda online, cualquier cosa. Pero si os ha picado un poco el gusanillo quería traeros tres mini consejos que vienen súper bien para delegar, ya sea WordPress o cualquier cosa. que es que comuniques lo que esperas de tu asistente virtual porque al final si tú te creas unas expectativas pero no las comunicas conmigo yo no puedo cumplir tus objetivos y vas a estar frustrado tú que no se te han cumplido y yo porque no he conseguido lo que tú querías. Entonces, antes de frustrarnos, cuéntame lo que quieres, cuéntame lo que esperas de mí y yo podré conseguirlo. Explica cómo quieres que se hagan las cosas, va un poco todo en la línea, pero si tienes tareas que se tienen que hacer de una manera en concreto, no se tarda nada en grabarte la pantalla cinco o diez minutos tú haciendo una vez esa tarea y ya te despreocupas porque yo la voy a replicar como me lo has dicho y así se hace de la manera en la que a ti te viene bien, te gusta o es la correcta y yo no sabía hacerlo. Bueno, documenta todo lo que puedas también en la misma línea. Cuanto más claros tengas tus procesos y tus tareas y si lo tienes escrito maravilloso, más fácil es que una persona lo pueda hacer por ti. Si no sabes cómo hacer las tareas o tienes un caos que no sabes qué hay que hacer primero, qué hay que hacer después, al final es mucho más difícil que yo llegue y pueda hacer las tareas igual o parecido a cómo lo haces tú. Y nada, muchas gracias. Como no hay preguntas, ahora sí por los pasillos queréis preguntarme algo, pues estoy allí. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, si quiere alguien hacer alguna pregunta, igual. ¿A Irene? Muy buenas. ¿Qué tal, Irene? Felicitarte por tu presentación. Gracias. Y preguntarte lo que está de moda, el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que se podría...? ¿O qué ventajas, por ejemplo, puede tener una persona frente a una inteligencia artificial? ¿Qué es una persona? Lo primero. Que el sentimiento y cómo se hace... Creo que eso, la humanidad y el sentimiento que pone una persona en hacer la tarea. Sí que es verdad que en hacer, yo que sé, un texto a lo mejor te lo puede hacer, pero la humanización del texto que te da HGPT al final lo tienes que retocar. Y al final la inteligencia artificial, yo creo, y yo la utilizo como una inspiración para luego que me haga eso, un guión y yo ponerlo a idioma humano. Bueno, gracias a ti. Gracias.